Todas las baby que se reporten a la pista, me gusta mi reggae Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 que está dura Más arriba porque tú te ves bien, está dura Más matita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, ¿cómo es que está dura? Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes los Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir De Bozmán y te voy a ver, está dura Duran, dura, 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 dura Tu eres la máquina, durosa, ma' arriba Me gusta como mueves de ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam, si me dejan esa curva le doy pam, pam, belleza retumba, la otra pa' la tumba, uno, dos y tres, vamos a darle, le mide a que se calle, saludo a toda la nena que paraliza la calle, como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en detalle. Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto, tienes el toque, 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 sé que es el ups and downs cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura mano arriba porque tú te ves bien, está dura, mamatita te fui. ¡No te doy un veinte de die تASTura, dura, dura, dura! si te dame. Rejumbando la bocina del seguro Dere dite schegui y el disco duro Ulve Rolling Que fue esta liga, no se sobre Tura, tura, guau, tura Todas las baby que se reporten a la pista Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Que estás dura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, cómo es que estás Tura, tura, yo te doy un 20 de dieta Tura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo gale Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Así fue un delito